A esta hora, mientras en otras latitudes el desierto avanza, en la nueva oasis, florece como un faro de fin de mundo para náufragos y viajeros. En la 102.1 nos proponemos durante 60 minutos bajar del aire reflexiones, ideas, historias, relatos, música, sonidos y palabras. Para dárselas a quien quiera levantar el vuelo, aquí comienza El Desierto Florece, junto a las palabras y pensamientos de Cristian Barquen. El desierto avanza, hay del que en su alma alberga desiertos. Eso dijo Federico Nietzsche en 1888. Hoy día estamos en el 2013. ¿Cuánto ha avanzado el desierto en nuestra sociedad occidental? Entre 1888 y el 2013 han habido por lo menos dos guerras mundiales. Millones de muertos. Guerras en el corazón de la civilización supuestamente más refinada de todas, la europea. Ahí donde se leían libros, en los cafés de Viena, donde se escuchaba música clásica. Ahí surgió el horror. La pregunta es, ¿el hombre puede vivir sin guerras? Es una pregunta terrible. Los últimos acontecimientos de Corea, la campaña del terror desatada por un líder terrorífico, en un espacio geográfico muy peligroso, la frontera de Corea del Norte y del Sur, nos hace preguntarnos si estamos inmunes a la guerra. Cuando uno está en la paz, cuando no hay problemas evidentes, la guerra parece una abstracción, algo lejano. Lejano a mí, mientras no caigan las bombas en mi ciudad, ni nadie muera al lado mío, no me importa. Sin embargo, es cosa de colocar el mapa ante uno. Y ustedes se van a dar cuenta que hay guerra en este momento en Siria. guerra en Afganistán, en guerra el conflicto entre los palestinos y los israelíes, y esta posible guerra o bravata de Corea del Norte. Dmitry Medevjev, en un discurso, un líder, fue presidente de Rusia, de la conmemoración del aniversario 65 de la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi, hizo unas observaciones que me parecen tremendamente pertinentes. El mal acumula fuerzas, si se retrocede ante él, si se trata de no prestarle atención. La paz es frágil, como lo ha sido siempre, y estamos obligados a recordar que la guerra no empieza de repente. El mal acumula fuerzas si no se retrocede ante él. Es decir, el mal está actuando permanentemente. ¿Cuál es esa fuerza oscura que se desata de pronto en un lugar civilizado y lleva al hombre a hacer las barbaries que hace? ¿Quién reflexionó profundamente sobre esto? Fue el escritor polaco, pero de lengua inglesa, Joseph Conrad. Joseph Conrad escribió un libro que es un clásico, Viaje al corazón de las tinieblas. Viaje al corazón de las tinieblas es la historia de un comerciante en marfil que se dirige hacia el Congo desde Londres para relevar a un personaje misterioso y tremendo a la vez. El coronel Kurt, este coronel Kurt, que ha sido también un vendedor de marfil, en el contacto con la naturaleza fuerte, hostil de ese Congo, se ha transformado en un personaje inmoral o amoral. Un hombre manejado completamente por sus instintos. En esta novela extraordinaria, Marlow va recorriendo el río y va llegando al Congo a conocer al mítico coronel Kurt. Marlow es un civilizado, aparentemente, es un hombre que viene de la civilización. Y se encuentra con Kurt y en él encuentra la encarnación del mal, la encarnación de la oscuridad. Pero no es el mal una abstracción. El mal nace desde adentro de la naturaleza humana y se conecta, en este caso, con la selva. Esta novela, El corazón de las tinieblas, marcó mucho, tiene mucho que ver con una experiencia que había tenido Conrad en el Congo. Dijo, antes de ir al Congo, yo era simplemente un animal. Es decir, no conocía la naturaleza humana. Cuando Francis Ford Coppola, en el año 1979, decidió hacer una versión del viaje al corazón de las tinieblas, realicó un gesto muy interesante. Colocó el escenario de la acción no en el Congo, donde se habían cometido barbaridades de parte de las potencias sobre las colonias africanas, sino que en otro lugar donde los civilizados, entre comillas, también estaban cometiendo barbaridades. La colocó en Vietnam, en ese lugar donde se desparramó Napalm a Graner, sobre poblaciones inocentes. Y el personaje del coronel Kurt lo interpreta un inolvidable Marlon Brandon. Es lo mismo, es la misma situación. Un personaje devorado por la selva, que ha perdido en la guerra toda noción de moral y de ética. Hay una escena impresionante de un bombardeo de Napalm sobre poblaciones civiles, que va acompañada de la música de la cabalgata de las Valkirias de Wagner. Y, malombrando, es de alguna manera el rostro del mal que no queremos ver. Vamos a escuchar un tema que inmortalizó la película y que de alguna manera también inmortalizó a Josef Conrad. Me refiero a un tema de The Doors, que es This is the end. Este es el final. This is the end. Beautiful friend. This is the end. This is the end. My only friend. The end. Of our elaborate plans. The end. Of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. The end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so liberless and free? Can you picture what will be so liberless and free? La Christ Catherine. The end. The end. I'll never look into your eyes again. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nuestros elaborados planes, el final de todo aquello que permanece en pie, el final sin seguridad ni sorpresas, el final... Nunca más volveré a mirar en tus ojos otra vez. Puedes imaginarte cómo será. Sin límite y libre, necesariamente desesperado, de una mano extraña en una tierra desesperada. Perdido en un desierto romano de dolor. Y todos los niños están locos, todos los niños están locos, esperando por la lluvia del verano, sí. Hay peligro al filo de la ciudad. Cabalga la autopista de los reyes, cariño. Extrañas escenas dentro de la mina de oro. Cabalga la autopista hacia el oeste, cariño. Eso es parte de la letra de este tema que acompaña o acompañó la película Viaje al corazón de las tinieblas, Apocalipsis Now, en realidad. Tomó la novela de Conrad y hizo una versión en Vietnam, como explicaba recién. Jim Morrison es un músico que juntó dos cosas. En primer lugar, una actitud que yo llamaría dionisíaca. Él fue un gran admirador de Nietzsche. Un gran admirador incluso le compuso una suerte de canción o de improvisación al piano, que está grabada, ustedes la pueden encontrar en YouTube, donde le hace un homenaje impresionante a Federico Nietzsche, de en que él tomó ese amor por lo dionisíaco, por la embriaguez. Por la embriaguez en el sentido, no del carrete borrachero, sino que la embriaguez de los sentidos. Y pertenece la música de The Doors a una época en que se junta cierta tradición blusera con aires psicodélicos de ese tiempo. Son músicos, Jim Morrison particularmente es un músico, poeta, experimentador, que generó letras extraordinarias. Su gran admirado fue el poeta William Blake, el del matrimonio, el cielo y el infierno. William Blake había dicho alguna vez, si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre como es, infinito. Y Jim Morrison fue como un William Blake del rock, como un Rimbaud del rock, gran lector de Rimbaud, un letrista potente que de alguna manera en este poema The End, el final, desde un tema de amor, nos habla del final del hombre en todo sentido. Estamos hablando aquí en 102.1, en El desierto florece, sobre la guerra. La guerra que no está en nuestra casa, pero puede golpearnos en cualquier momento, si no somos capaces de ver el mal, de verle el rostro al mal. Y la gran literatura y el gran cine y la gran música colocan el dedo en la llaga y nos hacen ver eso. Justamente hay un libro satírico, pero al mismo tiempo terrible, de un escritor norteamericano que nació en Indianápolis. Me refiero a el inolvidable Kurt Vonnegut. No sé si ustedes alguna vez han leído un libro de él. Si no lo han hecho, les recomiendo leerlo. Es un libro, todos sus libros son libros satíricos, brutalmente satíricos, pero al mismo tiempo, entre broma y broma, la verdad asoma. Kurt Vonnegut escribió, entre otros libros, El desayuno de los campeones, del cual se hizo una película, es tal vez el libro más conocido de él. Pero sobre la guerra, Kurt Vonnegut tiene todo el derecho de hablar con mucha autoridad. Él estaba en la ciudad de Treste, en Alemania, en el momento en que las fuerzas aliadas bombardeaban y destruían inmisericordiamente esa ciudad con miles de civiles adentro, una ciudad histórica de Alemania. y escribe un libro en que recordará esta experiencia que se llama Matadero 5, La cruzada de los inocentes. Fíjense que Kurt Vonnegut era norteamericano y se perdió en una incursión de las fuerzas aliadas en la línea enemiga. fue hecho prisionero y fue llevado a un lugar subterráneo de un matadero, donde antes se fajenaba carne. Y le toca el bombardeo de las fuerzas aliadas, la destrucción de la ciudad, y, oh paradoja, le toca ver cómo, también en el bando enemigo, se sufre la devastación, la crueldad sin piedad, el sinsentido. Esto marcará para toda la vida a Kurt Vonnegut. En este libro va a haber un personaje que se llama Billy Pilgram, que es un prisionero de guerra, como el propio autor, que es asistente a un capellán y que logra sobrevivir a la noche dantesca de la ciudad de Dresden. Y la novela se va transformando en una especie de novela de ciencia ficción delirante, porque el personaje, como le puede suceder a cualquier excombatiente en una guerra dura como esta, comienza a sufrir una serie de alucinaciones o visiones lindantes con la esquizofrenia. E imagina que es secuestrado por un agente desconocida que lo traslada al mítico planeta Tralfamadore y es llevado como un animal para ser expuesto en un zoológico. Es interesante porque descubre que fuera de la Tierra se cometen los mismos errores de la Tierra. Fuera de la Tierra el hombre, los otros seres son igual de animales y el hombre es un animal más que puede ser exhibido en un zoológico. Kurt Vonnegut, en este libro Matadero 5, que tal vez podría leer un pedacito cortito cuando dice todo esto sucedió más o menos. De todas formas, los fragmentos de narraciones sobre la guerra son bastante fieles a la realidad. Por ejemplo, es cierto que un individuo al que conocí fue fusilado en Dresde por haber cogido una tetera que no era suya. Igualmente es cierto que otro individuo al que también conocí había amenazado a sus enemigos personales con matarlos por medio de pistoleros alquilados. Y ahí comienza esta especie de recuerdo delirante sobre la guerra. Es la guerra occidental. Los occidentales tenemos una manera de entender la guerra. Pero la guerra no ha sido entendida igual en todas partes. Y quiero colocar acá a propósito, porque la guerra fue en algún momento un arte, aunque suene, puede parecer paradójico. Hoy día más bien es una técnica en el mundo técnico. Pero fue un arte. Particularmente en el mundo oriental, en el mundo de los chinos. Y hay una frase del famoso libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu que quiero leer sobre estrategias militares. Dice Conoce al enemigo y conócete a ti mismo. En cien batallas jamás perderás. Qué impresionante. Eso no nos ha enseñado nadie aquí en Occidente y habría que enseñárselo. Por ejemplo, los norteamericanos que son tan expertos en llegar a tabla rasa sobre territorios que no conocen. Primero hay que conocer al enemigo. Pero no basta con conocer al enemigo. Además hay que conocerse a sí mismo. Y ahí solamente no se perderán las batallas. El Arte de la Guerra es un libro que acumula una sabiduría y que tiene que ver con una manera de los chinos de actuar que es completamente distinta a la nuestra. Los chinos, por ejemplo, no tienen el concepto de ser que tienen nuestros filósofos. Hay muchas cosas que no existen en China y que nosotros damos por hecha. En este maravilloso libro, en el capítulo de estrategia ofensiva, el mismo Tsun Tzu dice, por ejemplo, generalmente en guerra el mejor camino es tomar a un estado intacto. Arruinarlo es inferior a esto. Yo estaba diciéndolo de Dresde. Dresde fue devastado, como fue devastada Hiroshima y como los nazis también devastaron otras ciudades. Si hubieran leído a Tsun Tzu probablemente habrían seguido este consejo. Derrotar a un enemigo no tiene por qué significar avasallarlo, humillarlo y devastarlo porque esa misma humillación va a significar posteriormente el resentimiento y el resentimiento va a llevar a otra guerra. Recordemos, por ejemplo, a propósito de que Margaret Thatcher ha muerto en estos días el episodio de la guerra de las Malvinas. Bueno, en la guerra de las Malvinas ¿qué ocurrió? Inglaterra, bueno, en realidad Argentina en un acto temerario decidió enfrentar a Inglaterra y en ese momento se produce esa invasión de la isla de las Malvinas que dura hasta hoy día y ese horror por el que pasó una generación de jóvenes que debió sufrir en carne propia una guerra que no era retórica sino que fue una guerra devastadora para esa generación. Muchos fueron violados por las tropas enemigas. Hay testimonios impactantes de jóvenes argentinos y curiosamente la guerra tuvo un efecto entre comillas positivo. El gobierno militar argentino prohibió la música en inglés en todas las radios. Eso significó el florecimiento del nuevo rock argentino, el de Charlie García, el de Lucas Prodan, el de León Gieco. Se realizaron conciertos memorables, históricos, en que se reunieron más de 60, algunas veces hasta 100.000 personas. Estamos hablando de la década del 80. Hubo uno como el Festival de la Solidaridad Americana el 16 de mayo de 1982. Y entre las cantantes que se levantaron en el escenario a cantar y a expresar ya no el apoyo de las tropas argentinas porque ya habían sido derrotados, sino el dolor que significa para una generación pasar por la guerra es casi una especie de clamor, una especie de oración que se hizo universal y que sigue siendo hoy día completamente vigente. De León Gieco, solo le pido adiós. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido adiós. Que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido adiós. que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. solo le pido Solo le pido a Dios, que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar, a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Yo si tuviera que pedirle algo a Dios, si es que existe, es que defienda nuestra educación pública tan dañada en nuestro país. Me permito, y no desde el punto de vista de una trinchera política estrecha, escribí una columna hoy día en el Mercurio sobre el tema, sobre la degradación de la actividad política en Chile. Me permito hacer una reflexión breve, justamente porque hoy día hay una manifestación de joven nuevamente en las calles. Y porque estamos entrando en un círculo en que parece que el país, o una parte de la elite del país, no escucha lo que ha ocurrido. Piensa que todo esto se debe a un complot político. No ha logrado ver la magnitud del daño que se le ha hecho a instituciones que son fundamentales en la historia de la República. Hay que recordar a un Andrés Bello que fundó la Universidad de Chile, ese egregio venezolano. El esfuerzo que significó, cómo eso fue articulando a un país. Y sin educación pública, el país no es nada. La educación privada también tiene que existir. Pero hay que escuchar este clamor. Hay que realmente hacerse cargo de él y no esconderlo debajo de la alfombra. O el país seguirá viviendo en un círculo eterno e interminable, donde la política se va a seguir finalmente en la calle. Fíjense que Valentín Leteriel, en el año 1888, dijo En todas partes donde la educación es descuidada, el Estado tiene que sufrir rudos golpes. Hay un texto de Valentín Leteriel sobre la educación pública que parece un manifiesto que hubiera sido escrito hoy mismo. Bueno, hemos avanzado, hemos retrocedido. Yo simplemente doy cuenta, como profesor, aquí a través de este micrófono, que tenemos que hacernos cargo de lo que los jóvenes nos están diciendo. Podemos estar de acuerdo en todas sus consignas, en todas sus demandas. Pero lo que no puede ser destruido es la educación pública. Es como si quisiéramos borrar, desde mi punto de vista, la cordillera de los Santos. Yo me voy regando mi cactus aquí en el desierto. Florece, me voy a una pausa comercial. Vamos a seguir hablando de la guerra y tenemos un invitado especial. Para quienes nos siguen en otro canal, punto CL, a través de streaming, ya lo habrán visto, porque habrán visto su imagen dentro del estudio. Él está callado, está al lado mío, pero promete hacer una sabrosa conversación a la vuelta de esta tanda comercial. En unos minutos vuelve a florecer el desierto, junto a Cristian Barken, en la nueva oasis. El desierto solo florece en Chile, y lo sigues escuchando en la nueva oasis, junto a Cristian Barken. El 30 de abril de 1918, el que iba a ser el gran escritor Ernest Hemingway, dejó el star y se trasladó inmediatamente a Nueva York, donde le nombraron subteniente de la Cruz Roja. Hemingway quería estar en las trincheras, quería estar ahí donde caían las bombas. Y le va a tocar cumplir ese sueño. Va a llegar a París, después de un largo viaje, en medio de un bombardeo masivo de los alemanes, que tenían su base a 100 kilómetros de allí, cerca de Amiens. Fue un bombardeo absolutamente indiscriminado, como el que relataba recién de la ciudad de Dresden, en Alemania. Fruto de la desesperación, porque los aliados rechazaron la última ofensiva de la infantería alemana. Hemingway no quería estar en un lugar seguro. Y va justamente en una ambulancia a meterse en medio del fuego cruzado y del bombardeo. Pero él quería aún más. Y eso le va a tocar un tiempo después, el 8 de julio de 1818, en Fonsalta di Piave, en Italia. Había sido enviado a Milán, Hemingway. Y ahí se colocó en las trincheras. Era donde quería estar. Cerca de la explosión, de la chatarra, ver la guerra en primera línea. Y estaba en esa trinchera cuando, de pronto, un artefacto, parecido a un bidón de aceite sin refinar, lleno de explosivos, explotó aproximadamente a un metro de distancia de donde se hallaba, matando al hombre que se encontraba entre él y la carga explosiva. Y el propio Hemingway resultó gravemente herido en las piernas, salió despedido por el efecto de la metralla y quedó inconsciente a causa de la explosión. Al recobrar el conocimiento, tenía 237 heridas repartidas por la pierna. Logró levantarse y arrancar unos metros a un soldado gravemente herido hasta llegar a un puesto de primeros auxilios. Ahí se dio cuenta Hemingway de la importancia de sus propias heridas y permitió que lo extendieran en la camilla. Y él mismo va a relatar, en una carta que le va a mandar a la familia, mostrando el dolor insoportable que tenía, en aquel momento las heridas no me dolieron, solo me sentía como si llevara unas botas de goma llenas de agua, de agua caliente. La rodilla me molestaba, me quitaron los pantalones y me di cuenta de que mis piernas seguían allí. Pero, Dios mío, estaban hechas un desastre. No comprendía cómo había podido caminar arrastrando un hombre unos 150 metros con las dos rodillas heridas y aquellos enormes agujeros en el zapato derecho. Pero una cosa divertida, lo que más le dolió a Hemingway no fueron esas heridas o le molestó, sino que fue su posterior confesión de que también había sufrido dos heridas en la bolsa del escroto, lo que significó que no pudo tener relaciones sexuales con una enfermera de la que se había enamorado, Agnes Von Kurovsky, que lo va a marcar para toda la vida. Esta mujer, que me gustó de muchas mujeres, pero esta mujer que confesó que nunca se había acostado con Hemingway, a pesar de que Hemingway se habían agloriado, que parece que sí, lo dejó por otros hombres, se siguieron escribiendo, y se cuenta que toda la historia azarosa de amores y decepciones de Hemingway y fracasos se deben a que nunca se consumó en el sentido doble el amor apasionado y al mismo tiempo platónico con esta hermosa enfermera que tú puedes ver a través de otro canal y tienes que oírme a través de las ondas de oasis aquí en el desierto florece. Bueno, Hemingway es de esos personajes rudos, viriles, valientes, que no se quejaba mucho, escribió Por quien suenan las campanas, entre otras novelas, tiene varias novelas y relatos sobre la guerra, quería estar ahí, quería estar donde suenan las balas, donde está la muerte, donde está el dolor, algo que nos puede parecer extraño, fui incluso corresponsal de guerra. La pregunta que nos hacemos ¿qué mueve a alguien que no está involucrado directamente en la guerra o obligado a ir, a estar ahí? Y bueno, tenemos la suerte y el gusto de tener aquí en el desierto florece al lado de mis cactus, mis regaderas y mis pizarras y mis libros a Santiago Pavlovich. Ustedes conocen a Santiago Pavlovich, su voz, a la que se me está apareciendo ahora porque estoy afónico, esa voz que tiene así, que tiene una voz especial, con un tono, una manera de hablar, ha marcado a varias generaciones y sobre todo aquellas que tuvimos la suerte de poder ver a través de Televisión Chilena información directa desde los lugares más difíciles, desde Sarajevo, desde Bagdad, desde otras ciudades, desde Kosovo. Él estaba ahí y él partía el primero. Bueno, además eso yo lo sé por fuente muy cercana porque mi mujer es hija de Santiago Pavlovich, o sea, Santiago Pavlovich es mi suegro y no tendría ninguna importancia de esto sino que porque la misma mi mujer me contaba lo que significaba la ausencia prolongada del padre, la sensación de una hija, de un padre que está ahí en la guerra en medio de las balas. Gracias Santiago por estar aquí en el desierto florece. Muy bien, yo encantado de estar aquí también. No sé, respecto de la guerra, yo escuchaba cuando llegué, escuchaba la música de León Gieco y me acordaba un poco de la guerra argentina, la guerra entre los británicos y los argentinos que es una guerra en la cual no estuve presente pero después viajé varias veces a la isla, a la isla del Atlántico Sur. Conversé también con soldados argentinos y con soldados británicos y es una guerra que realmente a mí me pareció muy interesante. Yo tengo una tengo una suerte de contradicción vital con la guerra, te lo confieso aquí. A mí en general la guerra no sé cómo decirlo, términos vulgares me gustan. Me apasiona. Me apasiona. Hay algo hay algo tan tremendo en que se juega a la vida, en que se muere por alguna causa o porque alguien ordenó una estupidez pero hay algo vital dentro de la guerra y de la muerte. Me da la impresión de un hombre como Jünger que aquí tiene un libro ha hablado un poco de eso también y no solamente de ese vitalismo sino también de la nobleza que en algún momento alcanza la cosa militar, el esfuerzo militar, la nobleza de sentimientos que a veces lleva a una persona a comportarse de una manera más o menos gallarda en el combate. Hay algo, tú estás refiriéndote ahí algo heroico, ahora yo pienso, la pregunta que te quiero hacer, tengo también a Homero, tengo el famoso llanto de Aquiles, lo vamos a leer después ante el cadáver de su amigo Patroclo en plena guerra, es impresionante ver al héroe llorando, pero da la impresión que esas guerras, guerras la mayoría cuerpo a cuerpo, eran guerras donde efectivamente se desataban o se desplegaban las virtudes heroicas que son necesarias en la vida humana, pero la pregunta es, siguen siendo todavía las guerras heroicas, hoy día son, como suele decirse tú el que más podría responder a esta pregunta, solo juegos de videogames, o sea, donde la técnica ha reemplazado el heroísmo, ese heroísmo en que uno se arriesga y se enfrenta al rostro del otro cuando tiene que matarlo y vemos morir al compañero al lado que es distinto de verlo a través de una pantalla donde tú pulsa un botón, no sé, ¿cuál es tu visión de esos dos tipos de guerras? Una guerra antigua como la guerra América y las guerras de hoy. Yo creo que en la historia reciente de la humanidad se han registrado los dos tipos de guerras y tú ves el conflicto de Koso o el conflicto de Libia, bueno, hay operaciones aéreas en las cuales prácticamente no hubo combates cuerpo a cuerpo sino que era tan la superioridad, era tan aplastante la superioridad de la OTAN por ejemplo actuando contra Gaddafi que en definitiva él no tenía ninguna oportunidad y en el caso de Yugoslavia era exactamente lo mismo, era toda la OTAN preparada para combatir al imperio del mal, al imperio sovietico que se desató sobre una zona muy pequeña y obviamente a los yugoslavos no les quedó otra que en algún momento someterse al diktat de Occidente pero en el caso argentino por ejemplo las batallas fueron batallas batallas de infantería la conquista de que son colinas en las Malvinas o en las Falcon en la batalla de Mount Harrod la gente al final terminó combatiendo con bayonetas y un soldado británico que entrevisté en Gran Bretaña él me decía llegamos a las bayonetas llegamos a las bayonetas y obviamente uno tiene que pensar de una manera muy terrible pero cuando uno actúa con bayonetas está pensando en cuáles son las zonas blandas del cuerpo porque no es lo mismo meterle la bayoneta en el esternón en el hombro chocar con un hueso que meterla en el vientre o que meterla en un ojo y nosotros tratábamos de meterla en un ojo o de meterla en el vientre la bayoneta una cosa muy salvaje justo cuando hay bombas atómicas hay bombas de neutrones y bombas de distinta naturaleza y ahí se llegó a este enfrentamiento cara a cara con el enemigo en la noche en medio de una suerte de fuegos artificiales que se lanzaban bengalas y eso le permitía actuar mejor a los británicos están acostumbrados al combate nocturno desde el tiempo del Alamein más o menos Santiago esto lo ha estudiado me imagino desde Darwin hasta los psicólogos es un instinto básico del hombre fundamental el miedo el miedo no se puede negar que existe está ahí tú sentías miedo en algún momento ese miedo atávico y cómo se te da el miedo y cómo te trabajas tú el miedo en situaciones radicales una vez me contaste una anécdota de que estabas en un no sé si era en Kosovo o en Bosnia fue y que estabas en una aldea llegaste a una casa abandonada y encontraron un departamento en que la gente se había ido ahí y tú te quedaste adentro y llegaron los saqueadores después llegaron los gringos o sea golpeando la puerta tú estabas con un bate de béisbol a ver el miedo tuyo en esos momentos y cómo se trabaja interiormente ese miedo bueno yo yo he sentido ese ese miedo pero realmente hay algo que en esas ocasiones me hace actuar yo una vez estuve en un conflicto muy largo en Sri Lanka en el antiguo Cailán famoso té de Cailán bueno en Sri Lanka hay una larga guerra que prácticamente en este momento está terminando entre los entre la gente del gobierno de Colombo los budistas y los tamiles que son del norte entonces nosotros pasamos a la zona tamil y después volvimos hay que pasar solicitar una autorización y te dicen usted pasa a su propio riesgo y estuvimos dos días con los tamiles que son guerreros que usan incluso un pequeño un pequeño tubo de veneno de cianuro para no ser detenidos y ser arrestados o ser capturados como prisioneros bueno estuve con ellos y después volvimos y cuando vivíamos llegando a esta empalizada del ejército nos empezaron a disparar y yo veníamos en el auto y dispararon y realmente me dio miedo y yo salí del auto y mis compañeros que eran Marcelo Araya que era un periodista y el camarógrafo me decían no, no baje no baje y yo sentía las balas que silbaban alrededor mío y yo levanté las manos y avancé avancé hacia donde me estaban disparando la verdad que nunca había sentido balas así que y yo gritaba gritaba I'm journalist I'm journalist y al final llegué y los soldados en inglés también me empezaron a carabatear me insultaban y me dijeron al final que yo me había salvado solamente porque decía que era de la Cruz Roja el inglés es muy de Tarzán entonces tú hablabas de las otras guerras sin embargo no las cuerpo a cuerpo sino las guerras más tecnológicas de hoy que sería interesante detenerse en eso y cómo las has experimentado tú me imagino un bombardeo sobre Afganistán o sobre otros lugares lo que pasó tal vez en Irak tú miras que sí o no yo te vi ahí en Irak en un hotel atrincharado vi el momento me acuerdo no, las tropas van entrando y hasta disparan a tu hotel creo que alcanzan a un periodista no, matan a dos periodistas que estaban en otra habitación matan a dos periodistas yo no sé si fue tan tecnológica es decir la superioridad era básicamente de superioridad aérea pero como en casi todas las guerras yo creo que todavía es válido si tú no dominas el terreno si no entras la infantería tú no ganas la guerra o sea tú puedes controlar perfectamente el espacio aéreo pero en algún momento tienen que entrar los tanques y tienen que entrar la infantería y imponer su imponer su ley y yo creo que en Bagdad fue también eso o sea ellos simplemente hicieron un bombardeo desde los barcos con misiles cruceros o desde aviones con bombas teleguiadas y en el fondo bombardearon lo que quisieron y destruyeron todo el aparato militar de Saddam y llegaba el momento en que ellos empezaron a avanzar ya tenían que avanzar los tanques tenían que avanzar la infantería y ahí fue cuando dispararon contra el hotel y murieron esas dos camaragües me acuerdo que tenía una discusión contigo bueno yo soy ignorante de guerra al lado tuyo que era un experto en guerra y en geopolítica en que yo tú eras bastante optimista que la entrada de los aliados en Irak iba a poco menos que a transformar Irak en una especie de Italia o Alemania después de la guerra sin embargo da la impresión de que fue no sé si inútil pero fue toda una operación de una de toda esta movilización de fuerza detrás de una mentira de que había armas nucleares ahí y finalmente esa patética imagen de San José sacada de un hoyo no tenía nada que ver con Osama Bin Laden que había lanzado el ataque a las Torres Gemelas mirado desde una perspectiva hacia atrás ¿cómo evalúas tú todo ese esfuerzo que claro de ganar una guerra pero para ganar otras guerras que probablemente están incubándose ahí a partir del resentimiento bueno yo yo la verdad que me equivoqué yo pensé que Irak iba a avanzar rápidamente iba a improvisar y se iba a modernizar no tengo hasta ahora durante todos estos años he tratado de volver a Irak he tratado de volver a Bagdad no ha sido posible por restricciones económicas por temas de seguridad pero obviamente hubo un error en la apreciación pero en todo caso como estaban con el dictador Saddam Hussein tampoco estaba muy bien o sea me da la impresión de que se abrió la posibilidad al menos de que los chiítas estuvieron siempre aplastados por la mayoría por la minoría sunni pudieran ejercer parte del poder político que es lo que está que es lo que está pasando en este momento de hecho cuando entraron los norteamericanos yo vi y soy testigo de que mucha gente aplaudía a los norteamericanos en las calles de Bagdad era un país que estaba sometido a una dictadura muy fuerte pero la pregunta es si tiene que intervenirse el norteamericano cuando hay dictaduras así porque tendrían que intervenir en muchos lugares del planeta por ejemplo no sé en China después de la matanza de Tiananmen aquí a lo mejor es una represión más selectiva pero no menos feroz lo que pasa es que tú no puedes olvidar que claro la denuncia de armas masivas se produjo justo cuando Estados Unidos acababa de sufrir un ataque el primer ataque en su propio territorio Estados Unidos no ha sufrido ataques desde la guerra de la independencia y tuvo el ataque de las torres gemelas entonces generalmente se olvida esa parte de la ecuación y esa parte es fundamental porque murieron 3.000 personas en un ataque y los norteamericanos en el fondo tenían que reaccionar de alguna manera era difícil pensar que un país como Estados Unidos va a decir bueno nos atacaron mataron 3.000 personas y nos quedamos perfectamente tranquilos eso era era inviable era imposible no simplemente no puede ser cuando la gente me pregunta mira o la gente dice todas las guerras son injustas la violencia es injusta yo derechamente pienso que hay guerras que son justas no me compro esta historia pacifista de que hay guerra que nunca debiera haber guerra o sea contra una persona como Hitler y contra los alemanes y contra los nazis tú tenías que hacer la guerra era un deber ético era moralmente necesario combatir al nazismo y derrotarlo de una u otra manera yo sé que eso costó muchas vidas pero hablar de pacifismo absoluto y autanz de objekteo de conciencia en el cual tú simplemente te evades y decías no participar a mí aparte que me parece una cierta cobardía moral no termino por aceptarla yo encuentro que hay hay que determinar moralmente si es justo recurrir a la violencia para impedir males mayores para impedir que te subyuguen o te aplasten o acaben con tus libertades Santiago lo que estoy haciendo me recuerda bueno se vio muy apasionado a Santiago Pablo está muy bien muy bien defiendo su punto de vista hay un poeta francés me recordé lo que decía que se llama que participó en la resistencia de los maquizados contra los alemanes y escribió un libro en el mismo momento en que estaba matando a hombres y viendo morir a los suyos al lado era guerra de civiles o sea era en realidad una resistencia de civiles y escribió un libro extraordinario que se llama hojas de hipnos y en ese libro va combinando elementos poéticos pero también elementos muy concretos de la guerra y dice algo que tiene que ver con lo que tú dices o sea Char fue de los poetas escritores que fue a la trinchera no firmó documentos pacifistas sintió que era un imperativo moral resistir y dice el poeta no puede permanecer mucho tiempo en la estratosfera del verbo debe acurrucarse en lágrimas nuevas y avanzar hacia adelante en su formación dice René Char ahora él va a ser un gran escéptico después se va desilusionar de los pactos políticos de la repartija del poder que viene con De Gaulle entre los comunistas que toman la cultura y De Gaulle que toman los políticos ¿qué te parece la base de Guantánamo? el trato de los prisioneros ¿cuál es tu juicio sobre eso que indigna una parte importante de la opinión pública en el mundo todavía? bueno me pronuncia la misma indignación yo pienso que los norteamericanos se hubieron sometidos a un sistema especialmente en el gobierno Bush que hacía que tú buscaras resultados rápidos y resultados rápidos bueno se producen a través de la de la tortura y de los premios ilegítimos o sea de esa manera tú tienes que explicarte lo que ocurrió en Chile también la guerra contra la llamada subversión la guerra contra la izquierda fue parte de eso de aplicar la brutalidad total o sea la eliminación de las cúpulas políticas la eliminación de gente en los lugares de detención todo eso apunta a aplastar absolutamente todo tipo de resistencia y en el caso de Estados Unidos quizás no podían hacerlo derechamente públicamente pero en el fondo ellos tenían la obligación como un estado de derecho de someter a esa gente a tribunales normales porque ya estaban viviendo en tiempos normales bueno como ya me has dicho tu punto de vista sobre Guantánamo creo que ya podemos escuchar esta canción con tranquilidad porque tienen la misma opinión de este gran músico brasilero que es Caetano Veloso un tema bien impresionante que es casi como una especie de mantra musical que se llama A Base de Guantánamo Enoa O Fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano é por demais forte simbolicamente para eu não me abalar A Base de Guantánamo A Base da Bahia de Guantánamo A Base de Guantánamo Guantánamo A Base de Guantánamo A Base da Bahia de Guantánamo A Base de Guantánamo Guantánamo A Base de Guantánamo A Base da Bahia de Guantánamo A Base de Guantánamo Guantánamo, a base de Guantánamo, a base da Bahía de Guantánamo, a base de Guantánamo. O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano, é por demais forte, simbolicamente, para eu não me abalar. A base de Guantánamo, a base da Bahía de Guantánamo, a base de Guantánamo. Estamos en el desierto Florece, aquí en Oasis 102.1, que se transmite también por www.otrocanal.cl, vía streaming. O sea, algunos me podrán escuchar, pero donde no llegue la señal de Oasis, o en tu oficina, si quieres oír y escuchar al mismo tiempo, puedes hacerlo a través de www.otrocanal.cl. Y ahí verás que me acompaña Santiago Pavlovich en esta interesante y apasionada conversación sobre la guerra. Un hombre que ha tenido experiencias de guerra, que no ha leído teóricamente sobre la guerra, sino que la ha vivido y la ha hecho parte de su pasión, de su oficio y de su trabajo. Quiero aprovechar al mismo tiempo de agradecer los saludos de Domingo, Susana Asensio, Juan Mendoza, Ramiro Carlos. Y de la sesión anterior quiero saludar a Maite, que en Nueva Zelandia nos ve a través de www.otrocanal.cl y que comentó la conversación que tuvimos con Pablo Larraína a propósito de la película No. También Álvaro Sabaedra y sobre todo Felipe Sánchez. Ese es como el primer auditor que tuvimos, o por lo menos el primero que nos envió una señal de vida de que el desierto florece, se veía. Bueno, uno puede saludar a tanta gente. Quiero saludar a mis amigos taxistas del Club de Polo, que me proveen de mi droga necesaria, porque yo soy taxicómano, Santiago, tú sabes. Ah, sí. Sí, uso mucho el taxi. Bueno, Santiago, escuchadme. Pero no ando a caballo, supongo. No se puede. Me gustaría, sería bonito andar a caballo. Ando a pie, que es una cosa que es casa hoy día de ver gente caminando, aunque se ve cada vez más gente caminando. Pero es una opción, o es que realmente has sido incapaz de aprender a manejar. Oye, está bueno me hacer un psicoanálisis. Esa es la maravilla de Santiago. A lo mejor son las dos cosas, pero voy a tener que preguntarle a mi inconsciente. Eso es porque está defendiendo a su hija. Su hija me tiene que desplazar a todas partes. Y le vamos a mandar un saludo cariñoso a Anitza, que seguramente nos está escuchando en este momento a través de 102.1. Oye, Santiago. Yo estaba de cumpleaños mi mamá, así que... Oye, eso te iba a preguntar. Tu madre es un, digamos, sobreviviente de guerra. A lo mejor de ahí te viene alguien que escapa de un momento difícil en Europa. Una vasca de 101 años. 101 años cumple. La tachita. A ver, ¿tiene que ver algo tu historia familiar con el hecho de esta pasión por ir a los lugares donde hay sufrimiento humano, donde se da esta radicalidad del encuentro entre bandos, donde se decide la historia tan brutalmente como son las guerras? No sé. Yo creo que por el lado de los Balcanes puede ser, son mucho más bárbaros. Una de las cosas que siempre me impresionó de reportear en Sarajevo, en Bosnia y en Croacia, la brutalidad que se podía alcanzar en esa zona tan cerca de Viena, no sé, 200 kilómetros de Viena, donde es un centro cultural y artístico de la máxima exquisitez en el mundo. Y ahí se cometían aberraciones y cosas terribles. Entonces, para mí, cuando me dicen, oye, ¿tú eres croata o eres serbio? No, yo soy chileno, la verdad, es que hemos demostrado tanta brutalidad, tanta brutalidad como los serbios, como los croatos, como los bonios. La brutalidad en los Balcanes es realmente espantosa. Basta leer un poco los libros de Ivo Andritch para darse cuenta de esa brutalidad histórica. ¿Y qué se produjo ahora? O sea, estamos hablando de hace 15, 20 años. Y esa cosa brutal de matar, no solamente matar, sino que violar a la niña con la cual tú te veías al frente, violar a las varias personas y después hacer entierros clandestinos. Uno dice, bueno, esto es propio de los países bananeros en Sudamérica, ocurre, ha ocurrido. Pero no ocurrió en ese país, como te digo, al lado de una cultura exquisita, esa violencia. Estábamos comentando, y mira, traje un libro para, en los últimos minutos, hablar sobre lo que pasó en esa zona axial de Europa, que son las memorias del gran Stefan Zweig, el mundo ayer. En esta memoria, Stefan Zweig, relata lo que era esa vida que tú estabas contando recién, toda esta vida refinada, escuchaban ópera, es decir, una clase culta. Los judíos estaban integrados con el resto, eran, no solamente estaban integrados, eran importantes líderes, dirigentes, eran personas activísimas en el desarrollo cultural de Viena. Y de pronto, él se encuentra, está en Inglaterra, cuando se declara la Segunda Guerra Mundial. Se asoma al balcón y se ve a la gente y dice, la gente no sabe lo que viene, yo sé lo que viene. Yo soy judío, pero mi lengua es el alemán. En Inglaterra soy un enemigo, pero en Alemania soy un enemigo también, porque soy un judío. ¿De dónde soy y a dónde voy? ¿Y cómo llegamos hasta esto? ¿Cómo ese imperio austrohúngaro, que son mis raíces, la historia que admiré, donde me formé, nos llevó al abismo? Y ahí te quería preguntar, bueno, fue justamente en Sarajevo, un 28 de junio de 1914, cuando muere el archiduque Francisco Fernando de Austria, el heredero de la corona. Y ahí se desata, en realidad, el hecho que gatilla o desencadena la Primera Guerra Mundial. Hablemos un poco de Sarajevo, hablemos un poco de tu experiencia en esa ciudad. Primero contar al que no conoce brevemente, ¿qué pasó en Sarajevo? ¿Por qué se llegó a eso? Bueno, Sarajevo, o Sarajevo, como dicen en Yugoslavia, es una ciudad bisagra, digamos, entre Oriente y Occidente, entre la cultura musulmana y la cultura europea. Tú vas a encontrar los bazares musulmanes, vas a encontrar mucha construcción musulmana, pero al mismo tiempo vas a encontrar también los elementos de la cultura austrohúngara. Y esa ciudad fue eje, digamos, de las apetencias de las grandes potencias, de Rusia, de Alemania, de Austria y de Italia. Y ahí se generó justamente, porque está poblada por distintas gentes, está poblada por católicos, está poblada por musulmanes, está poblada por ortodoxos. Y justamente esa diferenciación que en algún momento con el presidente Tito se trató de amalgamar y de juntar y fundir en una idea nacional, bueno, los nacionalismos demostraron que eso era bastante difícil de establecer y por eso se produjo el conflicto en Sarajevo y en toda Yugoslavia y la desmembración de Yugoslavia, de estos eslavos del sur. Claro, Santiago, yo te vi en una imagen de Sarajevo en una de las esquinas más peligrosas. A ver, un recuerdo que te haya conmovido más. Yo tengo un libro acá que se llama Sarajevo Humano, que trae retratos de personajes anónimos, la florista, la profesora, pero aquí tengo la foto, por ejemplo, de una productora de televisión, Faja Zulegich, al lado de, digamos, un cementerio donde murieron varios de sus compañeros. Y hay imágenes conmovedoras, hay rostros de un pueblo maravilloso al mismo tiempo y que estuvo colocado en el infierno, por ejemplo, este vendedor de flores que dice, me gustaría que todos pudieran ver cómo está ahora mi casa completamente destruida. Una imagen así cortita, un relámpago que te viene de Sarajevo. Mira, no es de muerte ni de desolación, o sea, es de desolación más que de muerte. Es una persona que se parecía mucho a mi papá. Mi papá era un tipo grandote, como de dos metros. Y vi a un hombre muy parecido a mi papá, que estaba en la línea del ferrocarril que ya no se usaba, que estaba destruido, y que recogía, en una bolsita recogía trocitos de carbón que se caían de las locomotoras, o que se habían caído, para tener fuego en su casa. Y con la otra trataba de encontrar unos radiches que florecen al lado también de la línea ferra. Entonces, eso para mí graficaba un poco toda la tristeza, toda la miseria, la desolación de esta gente que había vivido días mejores y que ahora estaba sometida prácticamente a nada, a sobrevivir con lo poco que podían coger en una vida férrea. Bueno, Santiago, yo te quiero agradecer el haber venido acá con tan buena voluntad a esta conversación que podría haberse prolongado, que es interesante. Yo sé que tú eres un apasionado de la radio, algún día tienes que volver a la radio, yo te escuchaba, y ahora estás conmigo aquí acompañándome, y bueno, está Bárbara, nuestra productora, que trabajó contigo también, esa es una feliz coincidencia, es a todos en familia aquí, a mi suero, bueno. Y vamos a despedirnos con un tema que es un homenaje que le hacen los músicos a Sarajevo. Un tema extraordinario, desde mi punto de vista, y muy emocionante, en que Bono, con Diech y Luciano, Luciano Pavarotti, interpretan este tema que dice, hay un tiempo para mantener las distancias, un tiempo para volver los ojos, hay un tiempo para mantener la cabeza gacha para pasar todo el día, hay un tiempo para ir de compras al centro. Dice que el río encuentra el camino hacia el mar, y como el río tú vendrás a mí, más allá de las fronteras y las tierras sedientas. Lo vamos a escuchar, nos despedimos, nos encontramos el próximo jueves en el desierto florece. Gracias Santiago por haber estado aquí. Hasta la próxima. Gracias. 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 La nueva oasis 102.1. Vive hoy.